Ya regresamos, Mujeres en TBC, y le tenemos a un gran artista, Sebastián, que nació en la ciudad de Chihuahua, México, en 1947, y desde finales de los años 60 empezó a crear una obra única y tradición en México y Latinoamérica, y su vocación constructiva, alimentada por los principios del arte cinético, se expresó inicialmente en la creación de esculturas transformables o desdoblables, entre las cuales el cubo flexible, bautizado, precisamente como Leonardo IV, constituye un ejemplo inigualable. Él es Sebastián y le da una forma y color único a todas sus obras. Y bueno, pues Sebastián es muy mexicano, de ahí su creatividad, y lo ha llevado a incursionar lo mismo en la escultura, como en los juegos, la geometría, la moda, la escultura marina, y ahora en la joyería. Y bueno, pues, ¿qué le cuento? Debemos tener un honor muy grande, porque Sebastián nos ha llevado a ser reconocidos en todo el mundo, incluso sus esculturas, son tan apreciadas que hasta en Japón él ha logrado tener una de sus esculturas y la enseña con todo el orgullo. Así es que muchas gracias, Deciré Navarro, por traernos esta mañana al gran escultor mexicano Sebastián. Un aplauso muy fuerte, por favor, mexicano, muy mexicano. Así es, así es, Rocío, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, Deciré nos trajo un gran invitado. Bienvenido a nuestro programa, de verdad. Desde los 20 años que usted comienza con esta afición al arte. Y bueno, Deciré. Sí, bueno, ahora sí tengo estrellita ya aquí en el programa. Pero de verdad que esperábamos con ansia la visita de Sebastián, porque en realidad es un multilabreado personaje mexicano que ha puesto el nombre del país muy en alto. Y bueno, Sebastián, bienvenido. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas conseguido esta entrevista. Y pues queremos preguntarte por qué eres ingeniero, arquitecto, diseñador, escultor, pintor. Bueno, pues darte las gracias, darles las gracias. La verdad es que ya han dicho cosas maravillosas, no me voy a creer mucho. Nada que no sea merecido. La verdad es que no soy todo eso que dijiste, sino soy Sebastián, el escultor. Pero sí tengo la vocación de ingeniería, arquitectónica, matemática, geométrica, porque todo eso lo necesito para poder hacer lo que yo hago. Y estamos viendo en este momento precisamente una de tus últimas exposiciones en este material La Plata, que es tan representativo de México, con estas esculturas que son impresionantes. Son una réplica de las esculturas monumentales que has hecho por todo el mundo. Sí, esta fue una exposición extraordinaria que realizó Peñoles con toda mi plata, con todas las piezas a pequeña escala de las monumentales. Y realmente fue una exposición de una sola noche, que esa fue la característica. Y bueno, pues vemos piezas extraordinarias de toda mi carrera. Son cerca de 90 piezas hechas en plata de Peñoles. Sí, y bueno, tenemos también aquí en el programa ahora la primicia de este... Bueno, de estos dos últimos libros que acaban de ser presentados. Este, que es Sebastián, la plata y el arte, que es precisamente de esta exposición que acabamos de ver en la Fundación Sebastián. Y bueno, este otro, que es de gran formato, que es Sebastián, escultor. Es un libro de peso, decía yo, porque pesa mucho. Y bueno, este libro resume 40 años de la gran trayectoria que has tenido. Así es. Tiene, pues, toda mi 40 años de carrera. ¿De algún maestro toma esta influencia en su trabajo? ¿Cómo surge este tipo de arte? El estilo de lo que yo hago. No, yo creo que uno aprende en la escuela, se prepara, aprende lo académico, aprende las técnicas. Y luego cada artista debe de buscar un estilo personal. Así es como pueden descubrir de repente un solo Tamayo, un solo Diego, un solo Orozco o un solo Picasso. No hay dos. Entonces uno va detrás, cada artista que se dedica a fondo en esto y que tiene un lenguaje, va detrás de una personalidad única. Y entonces un lenguaje único y que sea, pues, por ejemplo, lo que yo hago, que tenga carácter Sebastino. Claro, su personalidad. O lo Picasiano, o a la Diego Rivera, o Siqueiriano, etcétera. Pero bueno, además este estilo, Sebastiano, se reinventa todo el tiempo porque nos ha sorprendido con diseños de moda, nos ha sorprendido con joyería, que bueno, yo orgullosamente porto alguna de las piezas, estos cedros. Divino. En aretes. Divino. Muchas gracias, Sebastiano. De verdad que es una de mis piezas favoritas, estas que porto con mucho orgullo, que son de plata. ¿Y cómo es que todo el tiempo estás en búsqueda de estas sorpresas que nos traes? Bueno, eso es una vocación, es una condición de un creador. Yo creo que nunca voy a dejar de estar haciendo cosas diversas, diferentes, dentro de lo artístico, de lo creativo. Lo de la moda fue un deseo que yo tenía, un sueño, y se hizo realidad. Ya llevamos dos desfiles con éxito y vamos a seguirlo. Y bueno, estas piezas increíbles de joyería, que son, por ejemplo, esta mancuernilla que tengo en mis manos, es el caballito representado en unas mancuernillas. Divino. Que están hechas en plata, que es el material por excelencia mexicano, y que bueno, que es realmente una pequeña obra de arte, esta que tengo en mis manos. Sí, porque se hace joyita por el material y por el tamaño, ¿no? No, y por el diseño y las manos. Claro, no cualquiera. ¿Tiene algún plan inmediato, alguna exposición que tenga pensado próximamente? Bueno, sí tengo una exposición que está integrante en Canadá. Ahorita de Vancouver se va a Calgary y después se va a Ottawa, que son 19 piezas, pues, piezas monumentales que son de 5 metros de altura. Pero tengo otra en España, que también está recorriendo ciudades de España. Ya estuvo en Alcalá de Henares, estuvo en Toledo, y ahorita en este momento está en Cádiz. Todavía no sabemos la siguiente plaza, pero son 64 obras monumentales, de 20 metros a piezas de pequeño formato de 50 centímetros, por ejemplo. En San Antonio, Texas, también tienen ya la fortuna de contar con una obra monumental de Sebastián. Y, bueno, próximamente aquí en la Ciudad de México podremos tener una nueva vista maravillosa de ellas. Así es, pronto en Ciudad Universitaria aparecerá una obra nueva. Ya no les digo más, pero va a ser una sorpresa. Sí, bueno, y de verdad muchísimas gracias por tener, por compartir estos momentos y parte de estos 40 años de trayectoria aquí con todo el equipo y toda la gente que nos ve en Mujeres en TBC, Sebastián. Así es, nos encanta tener gente tan exitosa como usted y tan trabajadora y con tanto talento. Qué linda, voy a salir aquí hecho. Grande, grande. Bueno, pues muchísimas gracias. Y, bueno, continuamos aquí en Mujeres en TBC. Y ahora nos vamos a ir con Rocío. Le damos un fuerte aplauso al señor Sebastián. Gracias. 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 Claro que sí, Sonia. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y hacer colorida nuestra mañana. Gracias de Sirena Barro. Bueno, ¿qué cree? Todavía tenemos que hablar de cosas muy interesantes.